y como está como se encuentran bendito dios bendito dios alguien me prestó una camioneta y fuimos a tres leña en la camioneta fíjense pues solamente así porque en el lomo en el lomo está difícil esta leña es mucho más que esta que está acá la que tengo hoy, mucho más es esta sequecita, sequecita para que no nos falte en cada video que les haga que no nos falte en cada video que yo les haga que siempre chille la cazuela y atizale al olla que chille la cazuela y atizale al olla claro, miren nada más hombre uff, valió la pena ahora hay que partirla hay que partirla en tramitos cortos y asegurarla por allí bien aseguradita taparla con un ailo no hombre, bendito sea dios gracias a dios que, miren nada más que chulada todo esto es para ustedes mis amigos y amigas para que vean arder el fogón que arda, que chille la cazuela bueno pues ay 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 pues que estoy contento y feliz si estuvo duro para juntarla estuvo duro pero para carrearla no para carrearla nada me prestaron la camioneta mi hermano me prestó la camioneta y pues miren aquí está ya la leña aquí en buenas manos cuídense mucho un abrazote hasta la distancia cuídense y ahorita vamos a ver que arreglamos porque de tanto que de este movimiento de la leña y todo eso me salió un hambre tremenda pues trabajando le salió un hambre ¿cierto o no? pues vamos a ver que arreglamos ay 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 vamos a ver que arreglamos mis amigos no hombre yufi ay bien cansado que ando super cansado pero bendito dios que vienen pues yo una vez de paso les presento al cielo miren nada más como está el cielo miren ay dios mio santo de vida como está miren como si hubiera huracanes allí en esa entre esas nubes está la furia el fulgor del agua que está sobrecargada toneladas y toneladas de agua miren nada más como están ya no tardan en dejarse caer otra vez aquí al rancho van cinco veces que llueve pero de noche hombre de noche de noche llueve de noche ay 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 pues el bicho ahí la lleva miren mi hijo el bicho ahí la lleva mi davisito bendito dios que tiene algo en que entretenerse y en que pasar su tiempo miren haciendo lo que le gusta eso me da muchísimo gusto a mi que se entretenga en algo bueno pues ahí está miren vamos a ver la vuelta como les dije amigos y amigas el volcán el nevado de colima estaba en la mañana pero con nieve ahí tengo el video ahí tengo el video que hice en una ocasión se los voy a mostrar ya cuando suba ese video para que vean como estaba el volcán miren está bien tapado de nubes estaba blanco de nieve pero que cosas no que en pleno junio casi julio nieve no puede ser si la nieve cae aquí en el nevado de colima cae en diciembre enero y febrero y no en junio pero bueno las cosas están cambiando mis amigos los tiempos ya no son como antes pues ahí les dejo esa toma y aquí donde se quemó que ya van a sembrar elotitos maicitos yo también voy a sembrar un pedacito que me dio mi hermano ya sembré la calabaza ahora enseguida voy a sembrar el maicito para ustedes ahí está la semilla que voy a usar de maíz negro y blanco ahora por eso las colgué así se conservan muchos por 6, 7, 8 hasta un año se pueden conservar y no se pudren así como las colgué esas mazorcas y este chayote que ven ustedes que dicen no don ángel ya se le secó pues no no se secó se van a fijar ahora con las lluvias como se va a guiar todo esto el de este el chayote el chayote papa de ese chiquito chiquito así una bolita bien bonita como papa bien rico todo esto primeramente Dios se va a poner lleno de puros pasifloras apasionarias o maracuyas y chayote papa chayote chayote vamos a coger la mano puis chayote chayote Rosy penca qui se me scene y Gracias. 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 Porque a la caseca le caigan una, dos, tres lluvias, no ningún problema. En un veranito la ponemos a solear. Ya partidita, ya bien acomodadita. Ya verán que sí. Cuando el piso, el suelo se pone así, con esas plantas que salen, porque esas salen en el tiempo de las lluvias, en el tiempo de las secas, por más que riega uno el suelo, no salen. Y miren, muestra de que ya es tiempo de sembrar, ya es hora de sembrar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pues aquí vamos a atorarle el agua. Vamos a darle la bienvenida a este primer video de día, ¿no? Porque ya está también, ya se está yendo el día, ¿no creen que no? El día se está yendo. Pero vamos a ver. 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 Gracias por ver el video 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 Tenemos que partir como lo ven Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tengo todo el día para hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estuvo Ya estuvo Ya tengo leña por acá Por allá Por aquel lado de aquí Por allá No hombre estoy de leña hasta Pero ya bendito Dios Nos falta esos gruesos que están ahí Son los más duros Esos gruesotes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Miren Y aquellos de allá No hombre Mira nomás Estuvo duro Traigo la mano Traigo la mano Está empollada De lo duro 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 Que estuvo Y estos que van a estar Todavía bien duros Estos Estos van a estar duros Todavía Los tomaron el agua Pues ahora No les voy a cocinar Ahora no les voy a cocinar Miren lo que voy a A desayunar Después de la chamba De partir leña y todo eso Fíjense Fíjense Ahorita vengo No me tardo Pues vamos a echarnos Un vasito de leche ¿Con qué? ¿Lo voy a compartir? ¿Con qué? A ver, vamos Vengan Ahora no voy a cocinar Solo desayunaré Viene una más Ay, ay, ay Pues bueno Bendito Dios Vénganse Ay Qué ricos Vieron qué ricos están Vénganse Ay, ay, ay No hombre Si les digo que Gracias a Dios Siempre tenemos mucho Y a veces Bueno, a veces no Y a veces sí Pero cuando sí Miren Ay, no les voy a cocinar Ay, no les voy a cocinar Y discúlpenme Solo Este desayuno Con esos plátanos Manzano Plátano, manzano Rico Chiquito Chiquito Pero muy bueno ¿No gustan? Bien helada Toda la leche Me cayó o no Adiós 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 Que Dios me los cuide Donde quiera que se encuentren Que siempre esté con ustedes Y ustedes echen las ganas a la vida A todo lo que a ustedes les gusta Como a mí, aquí en el rancho Ustedes hallan sus trabajos Andales, ya les digo Y así es de que Aquí andamos Con toda la actitud Y con todo, con todo, con toda la energía Y lo mejor que se pueda Pues para salir adelante Yo no quería más leña, pero miren Miré esa leña por allá lejos Y como estaba bien lejos Le dije mi hermano, oye préstame la camioneta Y me la prestó, no hombre, traje Al doble de lo que tengo allí Y ya les digo Al doble, al doble Traje de la que tengo allí En solo un día En unas horas Porque puro carrera, carrera la camioneta Y llenarla, llenarla, llenarla Y miren, yo la tengo lista ya picadita Para acomodarla, taparla Y lista para el fogón Dios, adiós mi gente hermosa Suscríbanse, activen la campanita Para que les llegue la notificación De cada video que suba para ustedes Dios, suscríbanse y activen la campanita Para que les llegue la notificación De cada video Cuánta cosa, ¿no? Suscríbanse por favor Y activen la campanita Para que les llegue la notificación De cada video que yo les hago a ustedes Porque están bien interesantes Bien interesantes Claro que sí, un abrazote Para mi gente hermosa Hasta donde se encuentren Hasta todo el mundo El extranjero, Estados Unidos, México Todos, para todas partes Un abrazo nuevamente Que Dios me los cuida a todos Pero suscríbanse pues Ándele, decídase Será bienvenido aquí Al canal de la voz del rancho Sí señor, adiós Ay no conmigo Les digo, cuanta cosa No conmigo No conmigo No conmigo